El divorcio de Iba Abuk y Azraf Hakimi, una pesadilla para la actriz, tuvo que ceder ella. Iba Abuk se ha colado en los titulares tras conocerse sus encuentros con Álvaro Muñoz Scassi, quien desde hace semanas se encuentra en el ojo del huracán por sus infidelidades a María José Suárez. Hace unos días estuvieron juntos en Túnez, tal y como desverlo informalía, y, aunque la química entre ambos es evidente, no aclaran realmente qué hay entre ellos. Sea como sea, la artista ha pasado página. En cuanto su ex marido, Azraf Hakimi, fue acusado de violación, ella cortó la relación. Su divorcio no ha sido fácil. En mi vida, siempre he estado y estaré al lado de las víctimas. Con estas palabras anunció la protagonista de El Príncipe que su matrimonio con el futbolista no iba a continuar. Tras conocerse la acusación por una presunta agresión sexual en marzo del pasado año, ella se centró en estar al lado de sus hijos. Volver a nutrir su carrera como actriz y, por supuesto, llegar a un acuerdo de divorcio con el deportista. De este proceso se conoce ahora que ella tuvo que ceder para llegar a una resolución. El matrimonio se formalizó en régimen de bienes gananciales e Iba reclamó la mitad de la fortuna, una cifra que estaría en torno a 8 o 10 millones de euros. Pero, según han informado este viernes en Vamos a Ver, él solo quería darle 2 millones de euros, por lo que la intérprete inició un proceso acusándolo por mala administración de la sociedad ganancial. La periodista Sandra Aladro ha comentado que la relación entre ellos es difícil y que para Iba ha sido un año complicado. Recordamos la forma en que Iba deja París con el padre de sus hijos acusado de violación. La actual amiga de Scassi volvió a Madrid, donde se instaló hace unos meses mientras se mantenía en pie su batalla legal. Él pone gran parte de su patrimonio a nombre de su madre, es un matrimonio que se lleva a cabo en términos de gananciales y ahí empieza una batalla que, hasta donde yo sé, es una de las grandes preocupaciones de Iba, ha explicado la comunicadora, que ha subrayado que no solo primaba, en este asunto, la cuestión económica. La manera en que esta relación pueda afectar a terminar de cerrar algo que no está zanjado, no hay un divorcio firmado todavía y, como este escándalo pueda afectar a eso, es algo que le quita el sueño y estaría detrás de esas negativas, ha expresado. ¿Acuerdo, sí o no? Por su parte, Quique Calleja ha arrojado nuevos datos, y es que asegura que ya existe un acuerdo entre el futbolista y la actriz. Según le ha contado una persona muy cercana a Iba, ¿habrían llegado a un acuerdo hace algunos meses? Aunque este no se habría producido tal y como ella deseaba. No obstante, gracias a este acuerdo ha podido comprar la casa donde actualmente reside en la capital. Se ha podido comprar ese piso en Madrid en una zona bastante cara, Arguelles, ha explicado Calleja, aclarando también que, aunque Iba no cuenta con el apoyo de su familia, ahora atraviesa un buen momento. No ha tenido ninguna relación, es verdad que está retomando su vida. Está tranquila, divirtiéndose con Álvaro y está más asentada en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!